Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bien? Ayer estuvimos juntos y gracias por venir esta suerte tan despertina, ¿no? ¿Qué hora es? Sí. ¿Las cuatro horas del día? Sí, está. Lo digo porque tenemos un poquito la saca en el estómago, más que en la cabeza, y es como si, bueno, estuviéramos tomando un poco el café a todos juntos aquí. Me gustaría que fuera un poco así, ¿no? La verdad es que charlásemos y que aprendizásemos sobre esta segunda temporada. Para mí, de uno de los estrellos más importantes de la temporada pasada. Yo creo que el estudio demostró que era una serie distinta, sin perder los valores clásicos, que siempre han acompañado a las series españolas, el sentimiento, la emoción, pero cargada también en una dosis muy, muy, yo creo que unidad de cuadra de sentimiento fantástico, sin tampoco volcarse en el momento, que yo creo que hay una, especialmente, a todo tipo de público, por lo que más le le llevo, ¿no? Una parte de la historia de amor, de reemperar, de esa antigua vida, y por otra parte de la historia absolutamente fantástica, de cuervos que vuelven a la vida y de batallas, ¿no?, extraterrenales. Yo creo que esta segunda temporada abunda, ¿no? Y continúa todavía en ese conflicto de ese alma metida de un cuerpo que no es el suyo y que, de alguna manera, quiere volver a recobrar la vida. Y, por otra parte, también continúa con las tramas fantásticas, con casos nuevos por recobrer, con tramas que se salen un poco de lo normal y de lo mundial, y que van a responder los obstáculos y las pruebas para nuestros héroes protagonistas. Desde lo afectivo, en la familia, desde lo profesional, en la comisaría, todos los personajes, al final, acaban relacionados con esta segunda parte. Antes de continuar, quisiera que viera este vídeo con un saludo a una persona que no puede estar aquí, de verdad, que ha intentado por donde está, o tiene por qué, si no lo cuenta ella, pero que queremos que escuchéis y, sobre todo, que le estén presente de alguna manera. La serie es muy importante, es un festival, claro, para nuestro oficio. Para mí, quería estar a la Roda de Joseba, a los artistas, porque hace este festival muy importante para nuestra industria. Y, no, sí, realmente lo sé. La serie está tremendamente, por lo que es claro, hay gente muy importante, todos los que tenéis ahí, pues, son claves en la producción y en el desarrollo de esta serie. El equipo artístico, os sabéis que es extraordinario, creo que os les agradecer, vía grabación que están ahí, y, bueno, gracias a Televisión Española, gracias a Roda de Media, y disculpadme de no poder presentar una temporada que es mágica, que es muy importante y que tiene mucha identidad. Pura franquicia estoy vivo, pura serie de calidad, y en la que nos hemos hecho mucha ilusión, mucho trabajo, mucha pasión. Así que nos vemos pronto, y, no, lo agradezco a usted. Lo agradezco. Gracias. 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 Gracias.